El coronel Jaime Ramírez, jefe antinarcóticos de la policía de Colombia, con el apoyo de la DEA, encuentran la fábrica de cocaína más grande del mundo. 500 hectáreas en medio de la selva amazónica. Son 19 laboratorios donde se procesan 3.500 kilos de cocaína pura a la semana. Seis pistas clandestinas donde hay parqueados, varios aviones y un helicóptero. Trece toneladas de coca están camufladas en medio de la maleza. Droga que en ese momento en las calles de Estados Unidos alcanzarían un precio de 1.200 millones de dólares. Tranquilandia le confirma al país que el narcotráfico tiene un gran alcance y que tras él, además de Pablo Escobar, hay un hombre temible y poderoso, Gonzalo Rodríguez Gacha. A Pablo Escobar le tenía miedo a Rodríguez Gacha. ¿Cómo sería malo? Es que él era matarife. Creyó que todo el mundo era un cerdito que estaba matando, una vaca o, como decimos nosotros, nuestro argot, sin agüero. Yo creo que Rodríguez Gacha era un hombre mucho más rico que Pablo Escobar y que tenía una visión financiera mucho menos parroquial que la que tenía Pablo Escobar. Gacha era un asesino, Gacha era un asesino despiadado. Fue el socio violento que necesitaba Pablo Escobar para desatar toda esa etapa de narcoterrorismo que hubo en el país. Inclusive las cosas que ocurrieron en Bogotá por cuenta del narcotráfico eran de gente que estaba a las órdenes de Rodríguez Gacha. Si nosotros hacemos un análisis del mexicano y lo comparamos con Pablo Escobar, pongamos que el mexicano es un 10 y Pablo Escobar era un 3 o un 4. No, no había comparación. Hombre, pues ya que es una persona bastante humanitaria, yo creo que esto es una cosa bastante lamentable. Temido hasta por Pablo Escobar, ¿quién era finalmente Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano? Un capo de la droga, el brazo armado del cartel de Medellín, el hombre que más influyó en los carteles mexicanos, un psicópata, un instrumento del poder. Primeros años. De pocas palabras, bajo perfil, con gusto desmesurado por la cultura mexicana, Gacha es una mezcla de gran empresario del narcotráfico y terrorista. Alguien sin límites morales. Nacido en una vereda de Pacho, Cundinamarca, Gacha se inclina desde muy joven por el delito. Lo que se puede saber es que es, nace de una familia humilde, de padres campesinos, y desde muy temprana edad comienza a dar señales de ser un muchacho muy vivo, que se roba la plata de la venta de los quesos de la familia, y que quiere surgir, quiere salir de la pobreza. Apenas cumple la mayoría de edad, viaja a Bogotá, donde conoce al hombre que marcó su vida, Gilberto Molina, el gran zar de las minas de esmeraldas del occidente de Boyacá. Allí la guerra por las gemas está que arde desde hace más de una década, y ha dejado casi mil muertes. Molina era el gran jefe de la zona minera. Le ha ganado la partida a los competidores por el control de las minas. Entra en contacto con las armas, en el desarrollo de sus relaciones con la minería de las esmeraldas, que le va a permitir posesionarse, dado el carácter violento y su particular inclinación a resolver, a través de las acciones definitivas, mortales, los conflictos que hay en el área minera. Intenta hacerse rico buscando esmeraldas, pero Gacha no quiere ser un subalterno. Quiere tener sus propias minas, su propia riqueza, su propio ejército. Y va a probar suerte a la costa atlántica, en plena bonanza de la marihuana. Son mediados de los años 70. Entre la Guajira y Santa Marta, la aduana de Colombia dice que hay 131 pistas clandestinas y puertos ilegales en los que se pueden cargar hasta 64 barcos con marihuana. La hierba viaja por el Caribe y llega hasta el sur de los Estados Unidos. Gacha trafica marihuana por poco tiempo. A Rodríguez Gacha nunca le gustó trabajar con marihuana porque era muy voluminoso el negocio y dejaba menos dividendos comparado con la cocaína. Muy pronto descubre que el gran negocio es exportar cocaína. Para entonces, la pasta de cocaína viene de Perú y Bolivia y se refina de manera artesanal en el sur de Colombia. Luego es enviada en pequeños paquetes a Estados Unidos y Europa. Yo creo que en principio el aporte de Gacha fue traer la semilla de la coca a Colombia y empezar a producir tres y hasta cuatro cosechas al año en este país sin depender del suministro de Perú y de Bolivia. Cuando ellos descubren la mina, de cómo un kilo de coca que valía aquí en ese tiempo mil dólares y en Miami valía 15 y en Nueva York 20 y en el Japón 100, se encontraron un banco emisor ahí porque es pura plata. Traen la semilla, siembran el territorio, particularmente los llanos orientales, el Caquetá, el Meta, Casanare, siembran los territorios del país con hoja de coca, producen en los laboratorios, en las cocinas el alcaloide, lo trasladan a través de las rutas comerciales y lo colocan en los mercados de consumidores, lo que hace que el precio de la coca tenga un control único por quien lo está produciendo. Gacha convierte una empresa artesanal en una industria. La industria de la cocaína va creciendo lentamente en los territorios olvidados por los gobiernos colombianos, a donde llegan en masa campesinos sin tierra. El gobierno de Estados Unidos ya ve este como un nuevo frente de guerra. En 1973, el presidente Richard Nixon ha creado la DEA. La guerra de Vietnam ha terminado y Estados Unidos enfoca sus esfuerzos en la nueva guerra contra las drogas que proviene de América Latina. La cocaína es la nueva moda de los bares en Nueva York, Los Ángeles y Miami. La demanda crece y los cultivos y laboratorios también. La cocaína está de moda en Estados Unidos. La revista Newsweek publica un artículo en portada que glamoriza el uso de la cocaína. Dice que es como tomar vino. Eso hay que entenderlo para poder comprender por qué el cartel de Medellín y en este caso Rodríguez Gacha se vuelven muy poderosos. Porque hay una gigantesca nariz abierta en Estados Unidos consumiendo toneladas de cocaína o fumándose grandes hectáreas de marihuana. Guerra contra el Estado. En Colombia, uno de los primeros en entender el desafío que significaban los narcotraficantes fue el coronel Jaime Ramírez. Un hombre valiente que se niega a aceptar que Colombia caiga en manos de ilegales. Ramírez está tras la huella de Verónica Rivera, la llamada reina de la coca, quien es la que conecta a Rodríguez Gacha con los que serían sus socios por el resto de su vida. El clan Ochoa, Pablo Escobar y Carlos Leder, el grupo que la DEA bautizaría como el cartel de Medellín. Yo creo que la relación entre Gacha y Escobar era una relación de respeto mutuo. Los dos sabían que eran asesinos peligrosos, traicioneros, que se podían hacer daño. Pablo Escobar era un narco que soñaba con ser presidente. Que tenía toda una filosofía endeble, política. Y Gacha se entendía a sí mismo como un campesino que no tenía aspiraciones políticas, sino que quería hacer plata y hacer lo que le diera la gana con ese dinero. Gonzalo Rodríguez Gacha para la DEA siempre fue el hombre más importante que existió en ese entonces. Muchísimo más que Pablo Escobar. El mexicano era el número uno para la DEA. Era el objetivo principal. Para principios de los años 80, Rodríguez Gacha tiene una red de laboratorios en las inhóspitas selvas. Pero no está solo. Allí desde hace años tiene su imperio, las FARC. Una guerrilla de mediano poder en aquel entonces, ignorada en el centro del país, pero que maneja con mano de hierro la vida de miles de los humildes colonos que llegan a la selva tras un nuevo dorado, la coca. Ya son 4.000 las hectáreas cultivadas. 20 años después, al finalizar los 90, serían 150.000. Para ese entonces, las orrutas de la coca en el Caribe que maneja Carlos Leder desde el Cayo Norman, en las Bahamas, son asediadas por la DEA. Rodríguez Gacha, entonces, con su hambre de poder, mira hacia México, donde prevé está el futuro del narcotráfico. Pero en realidad lo que pasó es que los Estados Unidos logró bloquear la vía del Caribe, marítima y aérea, para acceder a Estados Unidos con droga enviada directamente desde Colombia. Y fue a partir de ese momento que los embarques de droga empezaron a salir por el Pacífico a Centroamérica y a México, que obviamente es mucho más difícil de cuidar porque es una frontera viva gigantesca, mente larga, y pasa tanta gente que es mucho más difícil controlarla. El cartel de Sinaloa, controlado por Félix Gallardo, estaba interesado en diversificarse. Ellos dependían a mediados de los 80, dependían mucho de la marihuana, pero no tenían un suministro constante de cocaína y tenían toda esta frontera inmensa con Estados Unidos para pasar la droga. Y hace el contacto con el Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán es empleado de Félix Gallardo y ahí se comienza esta relación que lleva a Rodríguez Gacha a tener pistas, a comprar pistas en la frontera de México y Estados Unidos y trabajar con un promedio de 50-50 con los narcotraficantes mexicanos. Rodríguez Gacha hace el mejor negocio de su vida, lo que lo catapulta a ser un poderoso narcotraficante. México le causa gran impacto y termina convirtiéndose en un mexicano más. Siempre se ha dicho que él, el primer negocio que hizo grande, lo coronó por un puerto que se llama Mazatlán en México y que a raíz de eso fue que le cogió tanto amor a la cultura mexicana y todas las propiedades de él llevaban nombres mexicanos. Los caballos tenían nombre mexicano, en la finca tenían 200 sombreros de colección de alto costo, en unos están. Me dicen que inclusive muchos cantantes famosos vinieron a compartir con él. El negocio está disparado. Los miembros del cartel de Medellín, incluido Rodríguez Gacha, posan de benefactores del país. Incluso Gacha reparte dinero a las víctimas del terremoto de Popayán. Pablo Escobar se lanza a la política y Carlos Leder da discursos nacionalistas en la plaza pública. La economía tolera los dineros malhabidos y la sociedad convive con los narcos como si fuera una nueva clase social emergente. Él tenía muchas propiedades y daba mucho empleo. Había mucha gente que dependía económicamente de él. Lo de la capilla del municipio, él también colaboró mucho en la reconstrucción de lo que hoy en día es la parroquia San Antonio de Padua, económicamente. Él era una persona que colaboraba mucho con la gente, que era muy generosa, y la gente lo seguía, indiferentemente de las actividades que después se supieron que él tenía. El hecho de que aquí haya tenido ese auge y haya tenido además esa aceptación social tiene que ver tanto con el debilitamiento del Estado como con el hecho de que esos sectores del narcotráfico financiaban también industrias muy populares entre las personas, como el fútbol, cosas que finalmente representan parte de las expresiones populares de las personas. Gacha compra a Millonarios, el equipo de fútbol más popular de Bogotá, y el negocio se celebra con un clásico contra Santa Fe, en Pacho, el pueblo del mexicano. Cuando vino Millonarios me acuerdo que la pretemporada la hicieron acá en Pacho. Me acuerdo del Toro Funes que vino, me acuerdo de Godoy, de Vivalda. En la cancha estaba todo el pueblo de Pacho. Nos cambiamos, nos desplazamos a la cancha, y es una cancha en muy buena condición para jugar un partido profesional. Estaba todo el pueblo, todo el pueblo de Pacho. Estaban las autoridades locales, el alcalde, estaba el jefe de policía. Solo un puñado de hombres ven en los narcotraficantes un peligro para la sociedad. Luis Carlos Galán ha creado el nuevo liberalismo y uno de sus líderes más importantes, Rodorigo Lara Bonilla, entiende la amenaza que significa esta naciente mafia. Es tan extremo que si usted observa las casas en el país, va a encontrar que los colombianos han tenido que volver cárceles sus casas. Lara y Galán saben que no se trata solo de dinero y corrupción. Ven el potencial violento de los carteles. Claro, porque inmediatamente detectó algo que era muy visible, que era muy notorio y fue la infiltración del narcotráfico en el fútbol, digamos, como una forma primero de lavar dinero y como una forma también para ellos de montar una industria. En ese entonces, naturalmente, salieron defensores de los equipos, defensores de esas estructuras mafiosas a decir que era un loco, que cómo podía acusar al fútbol colombiano, un juego del pueblo, de estar infiltrado por el narcotráfico. En 1982, Lara Bonilla se convierte en el ministro de justicia del gobierno de Belisario Betancur y desde allí empieza su combate al narcotráfico de la mano del coronel Jaime Ramírez. Jaime Ramírez se convirtió en la mano derecha tanto del embajador como del representante de la DEA y son ellos los que después fraguan la relación con la persona que necesitaban en ese momento en el gobierno, que era Lara Bonilla. Lara, apoyado por la información que Ramírez le brinda primero, denuncia la presencia de narcotraficantes en el fútbol, luego pone sus ojos en los aeropuertos, se da cuenta de que los cielos están siendo surcados por centenares de aeronaves cargadas de droga e inmoviliza 150 de ellas. Bueno, básicamente el cartel de Medellín tenía una flota aérea al servicio del narcotráfico, contada con la complicidad de la aeronáutica civil para las licencias de los aviones. En ese momento, el ministro Lara Bonilla, con la ayuda del coronel Ramírez, decide hacer una revisión exhaustiva de quiénes están detrás de estas avionetas, helicópteros y aviones del cartel de Medellín. Y él se sorprendió muchísimo, dijo, bueno, pero ¿cómo es posible que el narcotráfico hoy esté utilizando aeronaves? Porque es que una aeronave necesita de un permiso oficial, necesita de una matrícula, necesita aterrizar en pistas. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando con las autoridades? Entonces les aterriza a los aviones, cosa que naturalmente al narcotráfico le duele muchísimo porque empieza a dificultarle su tarea. En una sociedad permisiva con los narcotraficantes que banaliza su influencia en la política y en la economía, Lara y Rodríguez se convierten en verdaderos obstáculos para Gacha y el resto del cartel de Medellín. Intentan sacarlos del camino a como dé lugar. Lara ha citado a un debate de control político y antes de él mostrar las pruebas que tiene de que Pablo Escobar es un narcotraficante agazapado en la política, recibe un golpe bajo. Y tan pronto llega al Senado se da cuenta de que él lo cita. Lo citan a debate y él no sabía por qué. Lo único que decirle pareció extraño es que lo estaba citando Alberto Santofimio Botero, Jairo Ortega, cuyo suplente era el señor Pablo Escobar y el debate era un supuesto cheque de un señor narco llamado Aristoporras. Él se sorprendió y dijo ¿pero cheque de qué? Y él dijo pero yo no entiendo. Primero, esto es un cheque supuestamente dirigido a mi nombre y endosado, pero ¿cómo voy yo a endosar un cheque con un número de cédula mal? No es mi número de cédula. Yo creo que fue un complot, mire. Yo no tengo la menor duda que fue una trampa que le pusieron a Rodrigo. Trataron de derrumbarlo no solamente los narcos, sus adversarios políticos porque era un hombre políticamente muy vehemente y tenía pues era una carrera muy promisoria. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del Gavirio porque lo considera... Es un golpe demoledor para Lara. Fraguado por el cartel de Medellín para desprestigiarlo, su partido le abre una investigación ética. Eso era increíble. O sea, y quedó de investigador a investigado, se transformó y él perdió esa batalla. Él se sentía que lo dejaron solo, los Galán, Luis Carlos Galán lo dejó solo, todos. Sin embargo, la lucha sigue. Lara con Ramírez y la DEA se preparan para demostrarle al país que el narcotráfico es mucho más peligroso de lo que se piensa. Hay que tener en cuenta que teníamos aquí en Colombia un embajador muy cercano al presidente Ronald Reagan, un soldado de Reagan, es Lewis Tams, y él llega con una obsesión a Colombia que es quien produce los precursores para procesar la cocaína y se da cuenta que en el mundo hay solamente siete empresas y se da cuenta que el 90% del éter que entra a Colombia se usa para el procesamiento de cocaína. La DEA está dispuesta a seguir la ruta del éter para encontrar los laboratorios donde se produce esta industrialmente. Estos señores le ponen a las canecas de éter unos vipers con unas antenas que van camufladas en la parte exterior de las canecas son tres vipers. El cargamento sale de New Orleans, llega a la finca Veracruz, propiedad de los Ochoa y de ahí sale a el sur de Colombia a Caquetá. Tras la pista del éter la policía hace una operación a la que no asiste Ramírez y se hacen de comiso gigante en las selvas del Yarí una tonelada y media pero algo extraño ocurre al día siguiente. Resulta que a un tío mío se le acercaron los oficiales de la policía y le dijeron que unos señores les habían pedido que le dijeran a mi papá que sacara a su gente de allá y que le ofrecían lo que él quisiera. Entonces él sospechó. El hecho que intentaran sobornar a Ramírez fue un indicio para Ramírez de que quedaba más droga por incautar. Entonces él se fue para allá en un helicóptero pequeño con un piloto y un escolta y aterrizaron y hasta ese momento fue la cantidad de droga cocaína pura más grande que se había acogido en Colombia y él empezaba a ver que había muchos más laboratorios que lo que pasa es que estaban camuflados entre la selva. Yo creo que Tranquilandia es el comienzo de todo y es el comienzo de la gran tragedia nacional que hemos vivido en los últimos 30 años. Ahí arrancan los grandes problemas del país. El gigante complejo industrial de cocaína se llama Tranquilandia pues los narcotraficantes jamás pensaron que sería descubierto. Tranquilandia permite conocer por primera vez a Gacha un hombre tan poderoso como Pablo Escobar en el cartel de Medellín. Y entre el 78 y el 82 ¿qué ocurrió? Que narcos que antes eran artesanos de la cocaína se volvieron tal vez los hombres o hacían parte del club de hombres más ricos del mundo y naturalmente estas personas con esa concentración de poder dan el salto siguiente y es tratar de convertir a Colombia en una narco democracia. Días después del ataque a Tranquilandia Lara Bonilla se reúne con su hermana en Neiva y le dice no se puede imaginar el nivel de filtración que tienen en los carteles en la política en este país. Digamos llega y hace un allanamiento a la gerencia de este complejo pues se encontró una contabilidad y según contaba él lo que lo que encontró en Tranquilandia estremecería al país. La guerra del narcotráfico apenas comienza. Yo creo que en ese momento de Tranquilandia el país estaba acostado con el enemigo. El hallazgo de Tranquilandia dejan enfurecidos a los miembros del cartel de Medellín pero especialmente a Rodríguez Gacha quien empieza laboriosamente a organizar el atentado contra Lara Bonilla. Él citó un día el coronel Ramírez dijo coronel tengo información muy seria de que hay un plan para asesinarlo. Si a mí me asesinan yo quiero que usted sepa que los responsables de ese crimen son los dueños de las avionetas y del helicóptero que incautamos en Tranquilandia. 54 días después del golpe a Tranquilandia Rodrigo Lara Bonilla es asesinado. ...de repente sentí una explosión vi alcalde abierto el espejo y vi al ministro como acostado en el asiento. El asesinato desencadena de parte del gobierno la temida extradición a Estados Unidos. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países para que se les castigue de manera ejemplar. El cartel de Medellín declara que prefiere una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Con los extraditables la guerra será a muerte. El cartel de Medellín tampoco le perdona al coronel Ramírez el hallazgo de Tranquilandia. está al acecho de él y su familia que son fuertemente custodiados por la DEA. Se nos acercó un oficial en un día de vacaciones que él tuvo y nos informó que en la DIJIN había información de que iban a asesinar a un oficial de la policía y que creían que era él. Ramírez sentía que adentro de la propia institución el cartel tenía personas que lo vigilaban. ellos pudieron penetrar las instituciones con una cantidad de de dineros y eso fue sorprendente. Ramírez pasa de antinarcóticos a la inspección de la policía se siente vulnerable y un blanco seguro del cartel de Medellín. El viernes él se comunica con el oficial que tiene infiltrado en el cartel de Medellín y el oficial le dice que había muerto el jefe del grupo de ejecución de él. era un tal Cuco y que la orden estaba en stand-by entonces eso nos confió y nosotros compartimos ese fin de semana con la familia como no lo habíamos hecho en mucho tiempo ya regresando de Bogotá fue que nos hicieron el atentado. Íbamos hablando del futuro en ese momento cuando yo sentí algo que sonaba y yo pensé que era que el carro estaba cascabeleando después entendimos que eran las ráfagas de ametralladora que tenía silenciador en ese momento ya me di cuenta que Jaime fue una ráfaga tenaz cuando el carro pierde el control mi papá cae al lado de mi mamá nosotros nos tiramos al piso del carro cuando vimos que todo era un infierno entonces me bajé del carro para abrirle a mis hijos la puerta de atrás en ese momento me encontré con el asesino de frente con la ametralladora que me la puso al pecho y yo le imploré que por favor no me matara entonces él se fue Jaime estaba recostado pues muerto recostado sobre el lado mío y fue y le hizo un tiro en el oído para rematarlo Tranquilandia había sido finalmente vengada por la mafia y la guerra contra el estado será brutal a lo largo de la segunda mitad de los años 80 eran misiones mesiánicas de un ministro que estuvo a punto de renunciar por una extorsión de los narcos de un policía que creía en su país y que creía que había lugar para demostrar que se podía luchar contra ellos y de uno que otro periodista o político que apoyaba también esa causa pero no era una acción del estado entonces toda esa gente luchó en forma solitaria y murió en forma solitaria y bajo un gran desagradecimiento de ingratitud de parte del estado guerra contra la izquierda rodríguez rodríguez gacha tiene otras guerras entre sus manos una de ellas contra las FARC cuando gacha instaló los primeros laboratorios en las selvas del yarí este era un territorio olvidado por el estado pero bajo el control de la guerrilla comunista de las FARC el grupo armado cobra un impuesto a los cultivos y laboratorios y la relación con gacha siempre es tensa y difícil gacha tenía unos intereses muy fuertes en el centro en el sur del país donde estaba la laboratoria tranquilanda que por mucho tiempo habían convivido con las FARC porque habían hecho un intercambio las FARC protegía el laboratorio y ellos vivían tranquilos y les portaban sin ningún problema por supuesto que las FARC y quiero ser clara en esto tuvieron muchas relaciones y muchos vínculos con el tráfico pues porque fueron sus colonos gente con la que ellos habían ayudado a colonizar el caquetá que estaban sembrando la coca y ellos eran intermediarios y ellos regularon ese mercado pero ellos no estaban de socios en el laboratorio y exportando cocaína que era lo por lo menos no en ese momento primero cobraban impuesto pero empezaron a ver que eso era bueno empezaron a cobrar impuesto por cultivos después cobraban por laboratorio eso fue un curso de ascenso después por kilo y después ya hicieron contactos internacionales en el Magdalena Medio donde Gacha se ha hecho a las mejores tierras y allí la guerrilla también acosa con la extorsión y el secuestro en 1981 la guerrilla del M-19 secuestra a la hermana de uno de los miembros del cartel de Medellín Marta Nieves Ochoa el cartel funda un grupo paramilitar en Puerto Boyacá donde Gacha ha comprado inmensas tierras el MAS muertes secuestradores así comienza una de las etapas más nefastas de la historia reciente de Colombia la de las masacres y el exterminio cuando la devuelven eso la devuelven como a los 90 días ese MAS originario se disuelve pero el nombre MAS se convierte en una especie de franquicia o de nombre fácil para que cualquiera que quisiera asesinar gente que tuviera que ver con guerrillas o incluso con la izquierda solamente pudieran asesinar Gacha financió muerte a los secuestradores que fue una primera célula de estos grupos paramilitares fue el paso entre digamos en la historia del paramilitarismo estos escuadrones de la muerte encubiertos en los que eran miembros del ejército directamente los que se hacían pasar como escuadrones de la muerte fue el paso de ese tipo de estrategia una estrategia en la cual se vinculaban campesinos sectores rurales a pequeños grupos y estructuras que se terminaron convirtiendo después en un ejército las autodefensas unidas de Colombia pero bueno Gacha hizo parte de todo ese proceso el mexicano intenta hacer acuerdos con las FARC pero no lo logra por el contrario estos atacan algunos de sus laboratorios Jacobo siempre se opuso al narcotráfico a él no le importaba que se cobrara el famoso gramaje que era este impuesto que se cobraba por la coca pero lo que sí estaba totalmente en contra era que se entrara en el negocio que las FARC se metiera aunque las FARC están en medio de un proceso de paz y en un cese del fuego con el gobierno las hostilidades con la gente de Gacha son frecuentes tanto en los llanos como en el Magdalena Medio donde se ha convertido en un gran terrateniente pero allá es diferente a las selvas del Yarí en el Magdalena Medio están en juego grandes haciendas ganaderas riqueza y el poder político de sus aliados los ganaderos en particular están agobiados con las extorsiones y secuestros de las FARC y con el apoyo del batallón Bárbula del ejército crean una autodefensa una figura que era legal en Colombia desde 1968 y a la que acudieron también los esmeralderos y todos aquellos que tenían negocios en lugares apartados del país entonces él se dedica a ser el gran financiero de Puerto Boyacá y allá crean lo que se llamó el modelo de Puerto Boyacá que es un modelo en donde el paramilitarismo ocupa todos los espacios intermedia toda la vida política civil militar electoral toda y se instala en una zona donde ya prácticamente hay una paz pero es una paz de los sepulcros Puerto Boyacá se convirtió en un sitio en el cual todo el estado el estado local las fuerzas militares estaban puestas al servicio de construir las estructuras paramilitares y allí se hicieron esas famosas sesiones de entrenamiento con los mercenarios británicos y los israelíes que fueron traídos al parecer por el alto mando militar y por prestigiosos políticos y también dirigentes del gremio ganadero a Colombia Rodríguez Gacha que quiere llenar de coca al país y construir un gran corredor para el narcotráfico entre los llanos orientales y la costa atlántica pasando por el Magdalena Medio para eso se hace propietario de inmensas extensiones de tierras a veces compradas a veces tomadas a la fuerza empieza a construir su gran ejército paramilitar y compra armas en el mercado negro quiere doblegar a las FARC y de paso a todos quienes simpaticen con ellas eso tampoco pues es que fuera propiamente una cosa ideológica no eso era para defender las tierras que ellos donde lograban expulsar las FARC y expulsaban las FARC y se tenían que matar los campesinos porque supuestamente eran colaboradores y los mataban entonces ese cuento de que eso era para defender para defendernos del comunismo y eso es un cuento era para defender sus intereses y ahí se mostraba él como era o sea quien era un señor conservador que decía que él estaba mamado que la guerrilla estuviera agarrando a mejor dicho que estaba asesinando a todo el mundo y que él decidió hacer un ejército privado para defenderse porque aquí nadie lo defendía lo que tenía Rodríguez Gachara que tenía muy buena penetración con los militares con la policía con el DAS es que manejaba todo en una zona donde era pues fundamental para poder producir y sacar el narcotráfico en medio del proceso de paz que estaba en curso las FARC empiezan a hacer política a través de la unión patriótica en 1986 ganan numerosos escaños al consejo a las diputaciones y al congreso su fuerza electoral está en las zonas donde Gacha aspira a construir un gran corredor de droga entre los llanos orientales y la costa atlántica entonces comienza el exterminio de la UP efectivamente Gacha aparece como autor y como determinador de varios de los principales asesinatos y magnicidios que se cometieron en las primeras salidas públicas de la unión patriótica en elecciones y también en los procesos que se estaban estructurando en las regiones del país entre 1986 y 1989 la guerra sucia contra la unión patriótica es devastadora masacres como la de Segovia se hacen para golpear a sus bases sociales son asesinados nueve de sus congresistas y cientos de concejales Gacha entiende que cualquier proceso que permita entrar en la vida civil a guerrilleros como es el de la UP va a crearle a él un enemigo ya dentro del mundo lícito y entiende que hay que eliminarlos a todos y financia esa campaña terrible de asesinato de 3 mil militantes de la unión patriótica en 1987 el proceso de paz ya en manos del presidente Virgilio Barco está en crisis las FARC rompe la tregua y semanas después Gacha ordena la muerte del candidato presidencial de la UP Jaime Pardo Leal un carismático abogado de centro izquierda la muerte de Pardo Leal se convierte en un punto de quiebre para el país las FARC asumen que no hay espacio para pactar la paz y se van por el camino de la guerra hasta hoy guerra contra el cartel de Cali Gacha y el cartel de Medellín abren un nuevo frente de batalla en 1987 esta vez contra el cartel de Cali la guerra empieza porque ellos se habían dividido su negocio en Estados Unidos el cartel de Cali toma la parte de Nueva York y la parte de Norte y parece que ellos vieron mucho celo porque les fue mejor a los de Cali y empezaron a meterse en sus negocios esta es la guerra que marcará el principio del fin del cartel de Medellín la guerra empieza cuando el cartel de Cali dinamita el edificio Mónaco donde vive Pablo Escobar luego el cartel de Medellín se ensañarán contra las drogas la rebaja una cadena de farmacias propiedad de los hermanos Rodríguez Orejuela de Cali en esa guerra el brazo armado como lo fue en otras del cartel de Medellín era Rodríguez Gacha Pablo Escobar sabía que contaba con un hombre que tomaba esas decisiones militares rápidas y que era bueno para la logística y lo utilizó para esa guerra contra el cartel de Cali guerra contra esmeralderos pero a Rodríguez Gacha se le abrió un campo de batalla más sus antiguos amigos los esmeralderos Rodríguez Gacha soñaba con crear un corredor que le permitiera sacar la droga por los llanos orientales hacia las costas y para eso tenía que pasar por el terreno de Víctor Carranza el gran zar de las esmeraldas no quiere que su zona se contamine con el negocio de la droga entonces Víctor Carranza cree que le puede dar un contentillo a Rodríguez Gacha vendiéndole una propiedad una mina en esta zona para tenerlo tranquilo pero Rodríguez Gacha no quiere eso quiere todo esta guerra es tan feroz que Gacha termina por asesinar a su mentor Gilberto Molina en 1989 una masacre en Sasaima donde mueren 20 personas además del hombre que le enseñó a Gacha el poder de las armas Gacha tiene abiertos cuatro frentes de batalla contra el estado las FARC el cartel de Cali y contra los esmeralderos necesita hombres entrenamiento y armas es así como Gacha consigue que vengan hasta el Magdalena Medio por lo menos dos misiones de mercenarios extranjeros de Israel y de Gran Bretaña antes de que los mercenarios israelíes llegaran a Colombia Gacha tuvo contacto con mercenarios británicos que le ofrecieron volar en pedazos Casa Verde el sitio el epicentro de las FARC sobre los israelíes hay mucha controversia Jair Klein un ex oficial del ejército de Israel llegó con otros oficiales en retiro de su país según sus propias versiones recibieron 75 mil dólares por entrenar a tres grupos de 30 personas en el Magdalena Medio en una de las fincas del mexicano y hay quien dice que él no sabía que Rodríguez Gacha era un narcotraficante sino que era un empresario ganadero y agricultor de la región esa es una versión muy difícil de creer meses después de que Klein y sus hombres entrenaran a los paramilitares del Magdalena Medio se produjo una ola de masacres como jamás las había visto Colombia en esa escuela la escuela de Jair Klein si uno toma la lista de los alumnos se da cuenta que fueron los grandes asesinos y autores de las peores masacres que ha visto la historia de Colombia la manera como les enseñaron a todos el uso de los explosivos la manera de matar gente sin necesidad de enterrarla agilizaba las masacres o sea les enseñaron unas técnicas impresionantes para matar más rápido donde están las tumbas de las masacres colectivas donde están los nombres de los que fueron arrojados a los ríos de los que fueron consumidos por en 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 fosos de caimanes y de cocodrilos que se construyeron para eso es decir el imaginario de la criminalidad narco paramilitar y narcoterrorista es absolutamente para espantar para llenar de terror porque ese era el propósito construir el terror y gobernar y controlar el territorio desde el terror administrando económicamente el miedo en ese momento Colombia se suma en el periodo más aterrador de su historia los narcotraficantes tienen dinero muchas armas redes de cómplices en todos lados y ningún escrúpulo para matar no solo han matado a Lara sino a Lou Murtra al procurador Carlos Mauro Hoyos y vuelan la sede del DAS que alberga uno de sus archienemigos el general Massa Márquez a quien acusan de estar trabajando de la mano del cartel de Cali la mafia de Cali quiere evitar un golpe mortal contra sus familias y para ello necesitan infiltrar al cartel de Medellín necesitan la cabeza de Gacha el cartel de Cali diseña una estrategia demoledora de infiltración del cartel de Medellín en el marco del cual aparece Jorge Velázquez el navegante el cartel de Cali sabe que Rodríguez Gacha o cualquiera otro de los narcotraficantes del cartel de Medellín tarde o temprano iba a buscar la ayuda del navegante y el navegante empieza a reportar al DAS y al cartel de Cali todas las acciones de acercamiento a Rodríguez Gacha Velázquez se gana la confianza de Gacha le hace viajes con droga en varias ocasiones ha citado a Pacho por el mexicano nadie sospecha que se trata de un informante Gacha necesitaba armas y le pide a Jair Klein que le solucione ese problema y para ello Rodríguez Gacha le presenta a Klein a Jorge Velázquez el navegante son dos mil fusiles muchos de los cuales eran encontrados después de las propiedades de Gacha después se hizo se hizo un seguimiento del serial de una de las armas y se logró establecer que fue la que se usó para el asesinato del candidato Luis Carlos Galán Rueda Rocha que es el asesino de Galán el asesino el que puso el que está involucrado en todos estos atentados era un hombre de Jacopí era un muchacho de Jacopí y Jacopí era zona de Gacha a Luis Carlos Galán lo matan porque ellos creen que les va a voltear la torta o sea ellos tenían muchísima gente en el Congreso y ellos sentían que Luis Carlos Galán era esa parte de esa política que no iba a negociar con ellos Lamentamos informar a los colombianos que el precandidato liberal Luis Carlos Galán Rueda Rocha ha fallecido efectivamente el clímax de una serie de hechos terroristas que tiene sumido al país en la peor crisis de su historia es el asesinato de Luis Carlos Galán en ese momento el hombre sobre el que se depositaban las esperanzas del país durante el año 89 y parte del año 90 y todo el gobierno del presidente Barco y parte del de Betancur fue una batalla por la supervivencia de la democracia cuando a una campaña a uno le matan la mitad de los candidatos presidenciales entonces uno dice ¿qué hubieran hecho? no pues ojalá hubiéramos tenido más justicia y hubiéramos podido tener más justicia de la que teníamos en ese momento el problema verdadero era ese que no teníamos suficiente justicia para encarar estos personajes y que había complicidades en la sociedad es a César Gaviria quien le corresponde reemplazar a Galán como candidato a la presidencia por el partido liberal sobre él también se ciña la amenaza de la muerte el 27 de noviembre de 1989 él debe tomar un avión de avianca de Bogotá a Cali el avión estalla en el aire Gaviria no iba en él pero 107 personas vuelan en mil pedazos la guerra ya es demencial si es verdad que en ese avión iba a viajar mi seguridad y el vuelo se movió para dos horas antes y yo la semana anterior o dos semanas antes había tomado la decisión de no montar más en avión comercial por una razón que creo que es fácilmente comprensible yo me montaba los aviones y la gente se empezaba a bajar ahora es bastante alucinante que para matar una persona tumba en un avión la muerte de Gacha el cerco contra Gacha empieza a cerrarse la DEA el DAS y la policía lo persiguen el cartel de Cali le respira en la nuca y su hijo Freddy heredero de su imperio criminal es capturado él casi no dormía Gonzalo no dormía porque ya tenía presentimiento de que algo tenía que suceder y él decía que ningún reino es eterno y él sabía que se iba a morir a pesar de los fusiles de tener un ejército privado y todas las tierras que quiso Gacha estaba solo aterrado con la idea de que no tenía lugar sobre la tierra donde esconderse porque todos sus esquemas de seguridad se los había descubierto el DAS en su alianza con el cartel de Cali o sea realmente esa alianza fue la que los debilitó Gacha no tiene en quien confiar y busca refugio justamente en la boca del lobo acude al navegante al hombre que trabaja para el cartel de Cali para que le brinde protección el navegante se convierte en un hombre muy importante para Rodríguez Gacha no solamente para mandar cargamentos de cocaína sino como un cerebro de su seguridad y es en el que confía para hacer un viaje a Cartagena en principio en donde se encontraría con Freddy su hijo que había sido detenido el navegante le comunica a su contacto como se puede hacer esta operación en esa misión se encuentra con uno de los helicópteros que le ordena dirigirse a la playa el navegante se monta en el helicóptero le indica a la policía y al ejército donde está hospedado Rodríguez Gacha él se encontraba allá en unas cabañas y estaba protegido por sus hombres pues bien armados sobrevuelan el área y ven como un camión sale de allí un camión que ya había visto el navegante sale de allí y empieza una persecución un poco caótica empezaron a atacarnos disparando de manera que se empezó a responder el fuego de todas maneras Gonzalo Rodríguez se dispersó porque el artillero que va en el helicóptero no tiene muy buena puntería empieza a disparar sobre la carretera y lo único que hace es crear pues abrir huecos en la carretera y no le da al camión se le ordenó a través del altoparlante del helicóptero que detuvieran el vehículo para hacer el procedimiento de abordarlo identificar quienes iban ahí el vehículo fue abandonado bruscamente sobre la vía y de él descendieron apresuradamente dos ocupantes se dan cuenta que es Rodríguez Gacha que va corriendo en una zona de Coveñas entre potreros hay un momento en el que Rodríguez Gacha trata de pasar muy rápido por una cerca de ese potrero y se levanta el cuero cabelludo y empieza a sangrar iban armados atacaron a la tripulación que se encontraba en el helicóptero le hacían disparos de tierra a aire se voltea le hace pistola a reconocer al navegante cuando ya lo tiene en la mira este artillero él saca una granada de mano muy pequeña y la hace explotar en su cara esa versión que me la contó el navegante pues pone en contradicción otras que decían que fue el artillero la hipótesis de que él se haya suicidado estallando una granada de mano se descarta hay una evidencia que es definitiva y es que aunque él tenía creo parte de las heridas en alguna de las manos pues no había perdido la mano con la que supuestamente había activado y había estallado la granada para suicidarse había muerto atacando se resistió se enfrentó y murió en esas actividades violentas en que había vivido Gonzalo Rodríguez Gacha murió el 15 de diciembre de 1989 a sus 42 años dejó un legado de muerte que retomaría los paramilitares a través de las autodefensas unidas de Colombia Gacha y su herencia de muerte sus víctimas se cuentan por miles y Colombia no logra todavía entender por qué produce personajes como Gacha ni por qué el narcotráfico ha sido tan persistente yo tengo la teoría que todos estos personajes fueron producto de las circunstancias yo entrevistaba muchos de estos paramilitares narcotraficantes y yo siento que es gente que donde les tocó vivir en un país donde se normalizó matarse se normalizó hacer unas maldades terribles y que quizás si ellos esa misma persona nace en otra circunstancia jamás se le ocurre volverse un monstruo ni un asesino ni un psicópata la estela de muertes de víctimas de viudas de huérfanos de desaparecidos de despedazados de triturados por la maquinaria criminal de Gacha es absolutamente imponderable crímenes atroces que no podrían ser perdonados en ningún tribunal de ninguna naturaleza por el daño que le hicieron al país no creo que ni Gacha ni Escobar ni Los Castaños ni tantos otros fueron individuos que lograron erigir carteles e imperios del crimen organizado sin contar con un inmenso apoyo e incluso con una dirección del poder político por supuesto que los socios políticos del cartel de Medellín llegaron a gobernar este país y siguen vigentes políticamente entonces yo no creo que hayan ganado eso es un combate y una lucha que nunca termina como dijo algún escritor colombiano en Colombia la política ha corrompido el narcotráfico memoria dolorosa la muerte de Gacha llenó de alivio a muchos y debilitó el cartel de Medellín sin embargo ni su muerte ni la de Pablo Escobar han significado el fin del narcotráfico de hecho México el país que Gacha siempre quiso imitar paradójicamente parece imitar su sed de sangre cuando uno mira tantos años de lucha tantos muertos para algo que no ha producido mayores efectos sobre todo en Estados Unidos o sea no han reducido el consumo sigue siendo un negocio gigantesco hay más de medio millón de personas en la cárcel entonces uno uno sí se pregunta si ese esfuerzo descomunal que ha hecho Colombia o que está haciendo México o Centroamérica pues sí son la política correcta pero ha sido muy ineficaz el problema del narcotráfico ni se ha resuelto ni se ha reducido y empieza a verse como una política que fracasó es que la industria del narcotráfico se transformó ya no es la industria del narcotráfico de esos de los viejos cártel ni de los grupos de traquetos ni de los apodados como cuchillo jabón los gemelos hoy el narcotráfico es una empresa productiva de altísima confidencialidad con una serie de personajes que juegan el papel de testaferros a prueba de toda duda a prueba de toda duda que son capaces de mover por los circuitos económicos convencionales la mercancía y lavar activos desde las bolsas de Nueva York del de Japón o desde cualquier parte del mundo los narcotraficantes siguen ahí han estado siempre desde que desde que llegó el narcotráfico a Colombia ha habido vínculos de narcotraficantes con políticos no sólo de paramilitares no sólo del cartel de Medellín las FARC las FARC también tienen nexos muy establecidos con el narcotráfico y tienen nexos muy establecidos con políticos y es una fuente de financiación de políticos una fuente de financiación infinita para políticos en las regiones de dinero de votos que le sirve a los políticos de la región es que Estados Unidos tiene el sistema bancario que lava más dinero del narcotráfico porque nos vamos a quedar callados eso hay que decirlo también hay que decir que en Wall Street se mueve una gran cantidad de dinero que en forma directa indirecta es del narcotráfico ¿cuántos banqueros norteamericanos están presos por lavado de dinero? ninguno a la clase de dirigente norteamericana le está faltando coraje para discutir este tema hay países que nunca irán a permitir que se realice la foca ¿qué pasó? desde que dividimos los temas empezamos a tirarnos la pelota el uno al otro entonces usted es país productor usted es país consumidor usted lava dinero usted produce precursores químicos pero es que si no hubiera coca no había consumo esa es la más fácil pero Colombia sigue siendo un país en donde hay mucho narcotráfico mucha producción de drogas ilegales y tal vez la mejor forma de luchar contra el narcotráfico no sea una guerra frontal sino sea básicamente reduciendo las rentas ilegales de este negocio ¿cómo? nadie está hablando de legalizar la producción de cocaína pero si de repente de regular un mercado que produce unas rentas que si se le quitan generarían muchísima menos violencia de las que genera la fortuna de Gonzalo Rodríguez Gacha pasó en buena medida al estado al que le tomó 25 años hacer la extinción de dominio en algunas de sus fincas más exuberantes viven hoy campesinos desplazados por la violencia después después de mi mayoría de edad me fui hacia la ciudad de Bogotá ayer trabajé nueve años después de eso me vine aquí a vuelvo a mi tierra a mi vereda porque se estaba dando lo de la reforma agraria entonces me escribo salgo seleccionado y me dicen sale tierra para ti esta tierra era de Gonzalo Rodríguez Gacha la plata que se ganó con él es como maldita si esa plata eso se fuma porque como en el caso de mucha gente que yo conozco incluyendo el mío mismo yo logré hacer una pequeña fortuna no mucho pero eso nunca duró eso uno se da cuenta con el transcurrir del tiempo que hay que trabajar y sudarla y sudor con el sudor de la frente conseguirla porque lo contrario eso no esa plata no dura a un cuarto de siglo después de la muerte de Gacha a Colombia todavía le cuesta reconocer que pasó durante los peores años de la guerra contra el narcotráfico el país se debate entre el silencio y la adulación del mundo del narcotráfico fíjese que hay una tremenda presión porque los colombianos no sepamos qué pasó ahí y porque las personas que están vivas no sean capaces de decir la verdad o sea no hemos podido saber la verdad yo creo que en Colombia hay una tendencia a romper los espejos para que no se refleje la realidad y a la gente le molesta que se la cuenten de una manera cruda es que lo hemos repetido ya varias veces aquí se han acabado organizaciones al margen de la ley muy violentas y han vuelto a renacer varias veces o sea entonces ¿por qué? porque cometimos los mismos errores y no entendimos el problema político de fondo porque siempre creemos que son problemas de otra índole pero en general es una historia que la gente quiere ver de revojo no la quiere confrontar porque sabe que es una vergüenza para su país que su historia la hayan movido durante tanto tiempo estos personajes crueles y sin ninguna moral que ahora llegue el tiempo de los buenos yo creo que ahí es donde se puede hacer un equilibrio de por qué es más importante el coronel Ramírez que Rodríguez Gacha y que Pablo Escobar ¿por qué el coronel Franke? ¿por qué todos los muertos? entonces que hemos sacrificado nuestra libertad nuestra felicidad a veces que nos escuchen la vida de Gonzalo Rodríguez Gacha el daño que hizo las secuelas de sus crímenes han inspirado una serie de televisión producida por Fox Internacional basada en la investigación de Gerardo Reyes y los libretos de Mauricio Navas Gustavo Salcedo y Catalina Palomino el Rodríguez Gacha que yo escribí es un símbolo de una forma de pensar que estoy convencido todavía existe la forma de pensar en la que valores como la lealtad valores como el compromiso con la sociedad el compromiso con la ley el compromiso con las instituciones no existen existe solamente el interés personal de satisfacer mi capricho existencial momentáneo ya sea que quiero ser rico ya sea que quiero tener a cinco reinas de belleza ya que quiero dominar un pueblo veo que nos vamos a entender ¿usted cómo se llama? me llamo Gonzalo Rodríguez Gacha esta es una serie sobre aquellos personajes que le dijeron no al crimen no al narcotráfico no a la corrupción no a Gacha ¿sabe qué es lo que más me aterra? tráeme la tranquilidad de estos tipos este tipo tiene comprado a medio mundo es la historia sobre todo de aquellas personas que luchan contra este flagelo del narcotráfico y que luchan en general contra todo lo que no sea correcto contra la corrupción contra la deshonestidad contra la riqueza fácil ¿cómo la vio? así de sencillo desde el libreto mismo se ha tenido cuidado de no mitificar un personaje como Gacha contar la historia de este personaje que es muy atractiva ¿sí? de una manera que permita ser leído por el espectador como lo que es un bandido así nos gastemos una fortuna vamos a acabar con ellos la historia que todo colombiano debe conocer todos esos que me miran desde arriba me van a mirar desde el piso el canal RCN te trae otra gran superproducción alias El Mexicano con Flora Martínez Rafael Novoa Juan Sebastián Calero Carolina Gaitán Totovega Nicolás Manuela González Fabio Rubiano alias El Mexicano Gran Extremo mañana a las 9 de la noche después de protagonistas de nuestra tele en sus últimos días entonces la historia de Gonzalo Rodríguez Gacha y de un señor que se llama Jaime Ramírez que era un policía de investigaciones un tipo muy inteligente un tipo que llegó a ser nuestro como pionero en la investigación créame que cuando yo hablo también de ese tema me miran como si fuera un bicho raro que hubiera bajado de una nave extraterrestre mira tú te metes a internet y encuentras muchísima información acerca de Pablo Escobar y toda esta gente y Gonzalo Rodríguez Gacha pero entras a buscar información acerca digamos de Jaime Ramírez y encuentras apenas creo que una página eso viene de casa Jaime Ramírez Gómez creía en la institución creía en ser un buen policía creía en hacer las cosas correctamente paga de verdad la felicito ojalá todos los colombianos fuéramos como usted buenas noches y ojalá todos los policías fueran como usted yo le digo a un niño usted sabe quién es el coronel Ramírez usted sabe quién era Rodrigo Lara pero le preguntas quién era Pablo Escobar o quién era Gacha y saben entonces eso duele lastima y uno dice uy ¿dónde estamos? ¿qué nos está pasando? por favor puede decirse que la serie es un homenaje a quienes dieron su vida luchando contra el narcotráfico cuando el resto de la sociedad ignoraba su dimensión Rodrigo Lara Bonilla en compañía de Jaime Ramírez Gómez fueron los dos tipos que le pusieron por primera vez el pecho al narcotráfico en Colombia y los tipos que tuvieron la visión el uno desde la policía y el otro desde la política de saber que los criminales que estaban emergiendo eran criminales que la humanidad jamás había visto pero bueno los dos tenemos el secreto ¿no? es llegar temprano a la oficina bien bañadito y uno debe hablar arregladito y así funcionamos por favor doctor Lara siéntese Rodrigo Lara es una persona vertical recta de verdad uno de los de los grandes héroes de esta patria un político que debe de ejercía el hecho de la política que es el bien de la comunidad sobre el bien personal ¿ahora si tiene consejo de seguridad? no doctor Lara yo vine a hablar única y exclusivamente con usted dentro de cada institución siempre hay alguien que logra sobrepasar el miedo entonces uno dice claro extrañamente estos mismos personajes estos mismos héroes muchas veces son traicionados por sus mismos colegas que los fueron dejando solos porque el país los dejó solos les dieron la espalda a los dos les dieron la espalda usted se dio el favor que yo le hice a usted pero la serie no es una serie de historia sino un drama de ficción basado en una investigación periodística y entonces empezaron a aparecer fuentes de información algunas cuyos nombres no se pueden revelar y me permitieron construir una ficción basada en lo real que es uno de los grandes motores de la historia y son personajes como Ana Belén buenas con permiso mucho gusto buenas a los Rodríguez yo creo que Ana Belén simboliza no solamente para la historia sino definitivamente para el país una reivindicación de la dignidad de la mujer colombiana estas historias siempre han sido contadas de una forma en la que por el contrario aplastan la imagen de la mujer colombiana lo mismo nuestra periodista que lo interpreta Flora Martínez se llama Isis la persona el personaje es una loca por la noticia es una periodista realmente periodista que vive sufre y quiere ser la mejor periodista del mundo y ser honesta con su profesión y se está dando cuenta de que entra en unos mundos muy difíciles es una mujer que no puede ser objetiva porque cree en la verdad cree en la justicia entonces se empieza a meter cada vez más y más y más y más en líos lo duro que he encontrado haciendo esta serie es que realmente no ha cambiado nada estamos contando una historia de hace 50 años que se sigue repitiendo es importante realizar una historia sobre la vida de Gonzalo Rodríguez Gacha porque los colombianos merecemos que nuestra historia sea contada por nosotros mismos para leernos y entender que ha pasado con nosotros yo en Rodríguez Gacha encontré un desahogo a un dolor profundo es un dolor de país he tratado de llamar la atención de que cuando el país ve a Gacha se haga preguntas es mirar es haber visto una radiografía del país donde están creciendo mis hijos es muy doloroso será que sin el dinero de Gonzalo Rodríguez Gacha los colombianos van a dejar de vender su alma no porque se fue el que las compraba pero se quedaron los que la venden